Cuando andes buena y sana Dime lo que quieras Que ahorita no te creo Ni los buenos días con tu borrachera Siempre es la misma Y afecta la bebida Dices que me odias Armas un desmadre Mañana se te olvida Cuando andes buena y sana Me buscas y hablamos Porque en ese estado Son puros reclamos Cuando andes buena y sana Te cuento los detalles Ya no te enteres tanto O yo haré que te calles Cuando andes buena y sana Y sepas lo que haces Te vas de mi lado a ver si soy la causa de todos tus males Cuando andes buena y sana Siempre es la misma Y afecta la bebida Y afecta la bebida Dices que me odias Armas un desmadre Y mañana se te olvida Cuando andes buena y sana Cuando andes buena y sana No, 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 no Gracias por ver el video.